Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas, gracias por estar aquí. Y bueno chicas, hoy les traigo este look un tanto dramático, pero que a mí me encantó. Es en tonos morado y lila. Y bueno, como les digo, es un tanto dramático, pero a mí me gustó. Espero que a ustedes también. Y bueno, comenzamos con el paso a paso. Simplemente aplicando la prebase de sombras, que es esta de Too Faced, ya saben, me encanta. La aplico en el párpado móvil superior y también en el párpado móvil inferior. Para hacer resaltar un poco más las sombras y también me duran mucho más, voy a aplicar este jumbo de la marca Sephora. En toda la almendra de mi ojo. Y la difumino muy bien con mi dedo. Voy a comenzar aplicando el color negro en la UV externa. La voy a marcar muy bien con un pincel estilo lápiz. Y lo aplicaré varias veces hasta alcanzar el tono deseado. Y voy a difuminarlo un poco para quitar nada más un poco la intensidad. Y que quede esa forma ahumada. Ya que este look es un ahumado, quiero que quede un poquito ahumado este look. Aplico la sombra color morado en el resto de la almendra de mi ojo. Y bueno, la aplicaré varias veces a toquecitos, ya que no quiero que haya polvito o sombra abajo en el área de mis pómulos o cachetes. Entonces se va aplicando poco a poco, ya que es una sombra oscura. Y bueno, no la voy a llevar hasta adentro. Simplemente la voy a aplicar. Y voy a dejar un tercio o un cuarto más bien de la parte interna. Para aplicar este color lavanda. Y lo voy a aplicar también un poquito encima de la morada para que el color se vea que transita y no haya líneas marcadas. Y también voy a utilizar nuevamente la brocha más bien anterior. Pero sin nada de producto. Simplemente para que no se vea una línea marcada entre una y otra. Llegó el momento de difuminar y voy a estar utilizando esta sombra en color que es un tono más oscuro que mi piel. Pero es un tono neutro. Y bueno, este proceso sí que es un poquito tedioso, chicas. Pero es muy necesario para hacer un ahumado muy lindo. Y que no se vean esas líneas marcadas. Que se vean que las sombras más bien transitan de un lado a otro. Y bueno, es difuminar y difuminar. El proceso que hicimos arriba también lo vamos a hacer abajo. Primero voy a estar aplicando la sombra negra. Después voy a utilizar la sombra morada. Y por último, en la esquina más interna voy a estar aplicando el color lavanda. Con esta sombra voy a estar haciendo la iluminación de la esquina interna. Y con esta sombra que no tiene nada de brillo, que es un color vainilla. Lo voy a aplicar para iluminar el arco de mi ceja. Aplico mi rímel. Solamente una capa, chicas. Ya que voy a estar utilizando estas pestañas postizas. Porque el look es un tanto dramático. Y ya que mis pestañas no se van a ver. Entonces voy a utilizar pestañas un poquito dramáticas. Ahora con este delineador de bisú, voy a hacer solamente un delineado muy ligero. Para cubrir sobre todo el pegamento que utilicé en las pestañas. Y el rabito va a ser muy pequeño. Ya que como les digo, son sombras oscuras. Y no se va a notar mucho. Con este jumbo negro, voy a delinear la línea de agua superior y también la inferior. Para hacer un poco más dramático este look. Pasamos al rostro y voy a estar utilizando esta base que les tengo que decir. Pronto les haré una reseña. Y bueno, así como se puede apreciar, se ve un tanto amarilla, chicas. Pero les aseguro que esta base unifica muy muy bien el tono. Y que sí es probablemente un tono más oscuro que mi piel. Pero sí unifica y no queda con ese tono amarillo que la cámara desafortunadamente está captando. Pero bueno, con este polvo de Lancome, voy a estar sellando la base. Y bueno, como pueden ver, ya la base se ve mucho mejor que como se veía previamente. Y bueno, voy a utilizar este bronzer para dar un toque más cálido al rostro y un ligero contorno también. Nada dramático. Un contorno muy sencillo. Ahora voy a aplicar rubor. Y este me encanta, es de Bisú. Ya se los había mostrado en mis favoritos. Y ahora voy a iluminarme también con este iluminador de Bisú que ya saben, me encanta también. Y bueno, lo aplico en los pómulos, en la sien. Y también en la nariz. Sin olvidarme también del arco de cupido. Perfilo los labios con un lápiz de color neutro. Y aplico un labial con un tono más oscuro que mis labios. Este me encanta, se ve muy muy natural. Y bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Si es así, no olviden de regalarme un dedito arriba. Suscribirse si aún no están suscritas y les gustan mis videos. Y bueno chicas, yo aquí ya me despido de ustedes. Las estoy viendo para el siguiente video. Así que mientras tanto, se me cuida. Besos. Bye, bye.